Me refiero a las devastadoras consecuencias de la dana, a la denominada depresión aislada en niveles altos. Trascendió que la Guardia Civil continúa buscando a personas desaparecidas en Viamanta y Aldea del Fresno. El lodo acumulado y la gran cantidad de árboles y ramaje acumulado complica las tareas. Ahora, la dana se ha transformado ya en una tormenta con menos intensidad de lluvias. Pero para actualizar la información y explicar a fondo de lo que viene ocurriendo, me voy a comunicar en estos momentos con Ángeles Sánchez Infantes, reportera de televisión de Castilla-La Mancha. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ángeles? Muy buenas tardes de Perú. ¿Qué tal? Buenas noches en España. Bueno, pues recuperándonos un poquito de los tres últimos días que han sido realmente demoledores en algunos puntos de nuestro país. Claro que sí. Ahora, a ver, preguntas al respecto, Ángeles. Por ejemplo, la gente también en Latinoamérica se pregunta, ¿cómo están los cortes en las carreteras? De pronto también se ha normalizado el sistema ferroviario. ¿Cuáles son las únicas medidas que también han dado las autoridades? Y sobre todo, ¿esto tomó por sorpresa la MET? Me refiero a la Agencia de Meteorología Española. Bueno, vamos por partes. No tomo por sorpresa. Nosotros teníamos un aviso rojo puesto desde el sábado por la tarde en todo el centro del país. Eso incluye la Comunidad de Madrid y gran parte de Castilla-La Mancha, porque era toda la provincia de Toledo y también alguna otra parte de Castilla-La Mancha. Con lo cual, estábamos avisados, lo que evidentemente es imprevisible, es dónde va a caer más cantidad de agua, porque no solamente es la meteorología, también es el urbanismo de cada uno de los pueblos o de las ciudades. ¿De acuerdo? Y ahí me refiero a Toledo, por ejemplo. Lo que ha ocurrido ahí ha sido realmente dramático y teníamos acá al alcalde de Toledo, también lo hemos esterevisado durante la programación de INEUS. Estaban también en situaciones o mesas de crisis para poder revertir la situación, sobre todo también ayudar a los damnificados, que en Toledo ha sido más devastador. Es la provincia más afectada de toda España por esta dana. Sobre todo lo más grave ocurrió entre la tarde del sábado y la noche del domingo. De hecho, tenemos en la provincia de Toledo tres fallecidos por esta dana y todavía tenemos desaparecidos también. No sabemos qué va a ocurrir en las próximas horas. Y evidentemente ha sido una situación muy complicada. Comentabas el tema de las carreteras. Bueno, se está normalizando de forma bastante rápida la situación. En Toledo hemos estado sin servicio de tren, hemos estado sin autobuses. Afortunadamente, gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid, están saliendo ya autobuses de línea, por ejemplo, entre Toledo y Madrid, porque todas las dársenas de los autobuses en Toledo se vieron inundadas. Los autobuses les llegaba el agua prácticamente hasta el techo. Prácticamente no los veíamos. Hemos tenido muchísimas incidencias, casas absolutamente destrozadas, negocios destrozados, restaurantes totalmente llenos de desechos por la fuerza del agua. Las imágenes que hemos visto en algunos pueblos son realmente demoledoras. De momento podemos respirar un poco. La gente está aprovechando estas horas en las que no llueve ni parece que va a llover en las próximas horas para intentar sacar todos esos despojos de sus domicilios, de sus negocios y de esos lugares públicos que se han visto más afectados. Y esperando también, como decías, esas ayudas. Bueno, se ha pedido ya la declaración de zona catastrófica para toda Castilla-La Mancha, porque hablábamos de Madrid y de Toledo, pero también la provincia de Cuenca ha sido muy afectada. Y también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha viajado a Bruselas y allí ya ha comentado que vamos a pedir desde Castilla-La Mancha esos fondos de solidaridad para intentar ayudar a esas personas más afectadas por esta dana tan impresionante que nos ha tocado vivir. Claro que sí. Ángeles, precisiones, por favor, te pido en cuanto a los danificados y también acerquen los desaparecidos y fallecidos. Porque incluso se estaba hablando de cinco fallecidos. Entonces, me gustaría que des precisiones con respecto a esos datos, por favor. Mira, son cinco fallecidos. Si contabilizamos, hubo dos personas que estaban haciendo barranquismo antes de que empezaran las consecuencias graves de la dana. Esto fue el sábado. Pero efectivamente hay dos fallecidos en la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón. Y el resto, los otros tres fallecidos, son en la provincia de Toledo, en tres municipios diferentes. Dos de ellos en coches y uno de ellos en un ascensor. Estos son los fallecidos que tenemos a esta hora. Y ahora mismo hay dos desaparecidos. Un hombre que habría desaparecido en su coche en la comunidad de Madrid y una mujer que también habría desaparecido en su coche en la comunidad de Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo. Además, en municipios relativamente cercanos. A estas dos personas se las está buscando. La Guardia Civil está intensificando toda esa labor para intentar ayudar a estas personas. Con respecto a la cantidad de afectados, no se ha podido concretar todavía, pero ya te puedo decir que son muchísimos. Porque en la provincia de Toledo hay decenas de municipios donde la dana ha descargado con enorme fuerza. Hablamos de cientos de miles de personas afectadas por esta situación en mayor o menor medida. Sobre todo, ya decimos, al margen de lo más grave, que son las personas fallecidas y desaparecidas, daños materiales en negocios, en casas, en servicios públicos. Y ahora hay un tema que preocupa también bastante en la provincia de Toledo y es que ha habido una grave incidencia en una de las zonas de abastecimiento de agua. Y hay 71 municipios de la provincia de Toledo que ahora mismo tienen problemas con el abastecimiento de agua. Que bien se ha quedado sin servicio, absolutamente, o que tienen problemas muy graves de servicio de agua. Así que esa es una de las consecuencias más graves que tenemos ahora mismo en nuestra provincia, en la provincia de Toledo. Sí, sobre todo hay mucha gente que nos está viendo en estos momentos de América Latina. Estaba preparando su viaje a Madrid, España, de turismo y uno de los lugares que tienes que ir de todas maneras es Toledo. Es lindísimo Toledo. Y ahora con todo lo que ha ocurrido me imagino que también hay una afectación al turismo, evidentemente. A ver, absolutamente. Yo les recomiendo a todas las personas que están viéndonos y a todos los que vengan o quieran venir a Toledo que lo hagan. Porque ya les digo que el ritmo de recuperación está siendo impresionante. Y que si vienen no se van a encontrar con ningún grave problema. De acuerdo. Y además no se espera que tengamos otra situación similar, ni mucho menos en las próximas horas ni en los próximos días. Aunque sí que es verdad que durante los primeros 15 días de septiembre el tiempo va a estar un tanto inestable. Pero Toledo no se lo pueden perder. Sí, claro. Es más bonita del mundo. Claro que sí. Entonces la cuestión se viene ya normalizando. La situación también va mejorándose. Ya están las medidas de las autoridades. También me imagino que habrá una proyección de las pérdidas. Porque evidentemente aquí también ha habido infraestructuras dañadas. También hay situaciones que han habido colapsadas. Entonces, a ver, Ángeles, yo te agradezco mucho por tu tiempo y tu participación aquí en Niños. Porque ha sido muy claro de lo que viene pasando. En todo caso, Dan, ha sido un mal recuerdo. Y una situación que, bueno, esperemos que no vuelva a pasar en España. Sobre todo en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Ángeles Sánchez Infantes, reportera de televisión de Castilla-La Mancha, por su tiempo aquí en Niños. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.